mis amores no se fijen en este reguero literal mis amores voy a compartir con ustedes parte de mi jornada en este nuevo proyecto miren aquí atrás esto es basura no miren la basura se saben que yo tenía ante el área del comedor ahí pero ahora que estamos con los productos mis amores la he utilizado para volver eso mi oficina quiero que ustedes sean parte de esa transformación estaba de otra manera pero esa parte no se la grave la grave el ticto pues para que vean miren la sala y salido un pan de cositas donde puse el comedor lo puse para allá sale de un par de cositas mis amores porque ya el momento amerita de la suecita del juego ya ustedes saben la regale porque los tiempos no están para esto estoy súper emocionada súper agradecida con todas mis hermosas que me han puesto una orden no saben es algo como yo sabía que iba a acontecer en mi vida tengo un tiempo diciendo que algo bonito maravilloso grande iba a venir a mi vida pero siempre señor tiene la habilidad de sorprenderme siempre mis amores pedimos cosas pero el señor pesa nuestros corazones y ve el esfuerzo y la labor que podemos atrás que podemos que podemos que ponemos atrás de cada sueño que queremos lograr y el señor trata de hacer eso fructífero de que eso de mayores frutos porque dice la palabra tú lo posible que yo me encargo de lo imposible y es nuestro deber encontrar nuestro talento y explotarlo de que una manera que sea beneficioso para el prójimo y para igual para nosotros nada mis amores sé que le va a encantar cómo va a quedar eso ahí y se lo toman yo voy a buscar donde poner los papeles todo lo que se encuentra allí pero eso va a quedar miren de apaga y prende creelo creelo bebés aquí estoy esperando este cafecito que voy a tomar mi café porque no quiere y luego a preparar una gelatina sol como el que no quiere la cosa nada mis amores que señor me lo bendiga espero que este vídeo sea de inspiración para ustedes no te lo pierdas si no estás suscrito te invito a que te suscribas y si tienes la campanita y no te están llegando la notificación entonces trata de quitarla volver restaurarle que te den todas las notificaciones del canal para que no te pierdas nada de lo que yo hago ya que yo lo estaba grabando para ver qué fue lo que me llegó déjenme yo demostrar la dirección porque aparece en unos location indones y los tiempos los campañas me quedaron las cajitas estamos ustedes saben que hay que tener y hay cosas en algún lugar porque tiene que tenerla por mayor y 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 Estoy feliz, estoy feliz Y esto no te gusta a ti Estoy feliz Yo estoy feliz Yo no soy fácil mis amores Pero miren que he dicho Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo que ves Mis amores miren que reguero Hay aquí Pero estamos trabajando Estamos tratando de traerle La transformación que andamos buscando Pero para que ustedes vean que es un esfuerzo Que fácil se ve una vez que ya está hecho Difícil es llegar a ese punto Lograrlo, tenerlo centrado Arregladito Yo me sentía Desesperada por tener mi área de trabajo Para poder laborar Con toda tranquilidad Quise grabarle esto mis amores Porque en verdad que siempre Cuando uno ve los resultados finales de una transformación Uno como que No puede captar El sacrificio detrás de esa transformación Miren como yo estaba saturada De todas las cajas Que yo había ordenado Para empacar las órdenes Yo tenía que buscar un lugar Donde tenerla designada Porque ya que tomé esta decisión De lanzar mis productos Tengo que hacerlo con el mismo amor Y respeto Que me motivó para hacerlo Mantenerme en esa línea De delicadeza De higiene De tacto A lo que viene siendo Darle el mejor servicio posible Saben que es una de mis Características A la hora de yo aportar Cualquier información de receta Siempre hago un énfasis De que todo Todo, todo Es con el amor que tú lo hagas Con el toque especial Que tú le estés Y este viene siendo Vivo ejemplo Miren ahí el progreso Cómo vamos Vamos progresando Y vamos Tratando de hacer Ese espacio especial Solo para darle Lo mejor de mí Y que cada centavo Que usted invierta En algo que usted compra En mi website Sienta que vale la pena Bendiciones Mis amores Para que tengan una idea Así terminó mi noche Me entraron Veintes órdenes Ahí están partes Tengo una parte ahí Y estoy súper cansada Déjenme y les muestro Qué hora es Son las 4 y 28 de la mañana Ya ustedes saben Gracias a Dios Ya terminamos Otro día más De trabajo Mis amores Se ve un poco más Recogido Ahí tengo esa mesa Que la tengo portátil Para abrirla Cada vez que se presente La oportunidad Y esta es la caja Mis amores Que viene en mi mesa Mis amores Y miren el resultado Finalmente Que lindo Quedó esto Miren mis amores No me grabo Porque parezco Una gallina curuleca Miren qué bello Ustedes saben Que todo tiene que ver Así con el sol La luna Que buquea Esto está hermoso Bebes Para las órdenes Para hacer mi trabajo Recibir las órdenes Mamá Miren esa lámpara Miren esa lámpara El final de los lunitos Yes Parece un sol Igualito a sol Esto quedó hermoso Mañana me voy a grabar Con él Así Muy bonita Muy elegante Para que me vean Para que me vean A mi en pleno Labor Mis amores Vamos a empacar Un par De órdenes Mañana Juntos Estoy sumamente conforme Feliz Satisfecha Con mi esfuerzo Con lo que he logrado Muy emocionada Hacia donde voy Y con las otras cosas Que voy a lograr Dios mío Por eso me veo tetonas Oh my god Nada mis amores Quiero que esto Sea de inspiración Para todas ustedes Me dispensan Por el tubi Que acabo de trabajar Estaba haciendo Unas órdenes Y nada Quiero que esto Sea de inspiración Y esto es un recordatorio Que no hay Nunca es tarde Para iniciar un negocio Para tu centrarte Concentrarte En lanzar un proyecto nuevo Empoderarte Buscar ese algo Dentro de ti Que te motiva A cada día Echar para adelante Lograr lo que tú quieras Yo me siento Muy agradecida Con ustedes Me siento muy agradecida Con Dios Por la oportunidad Por mis experiencias Por lo vivido Por lo que ha de venir Por todo Nada mis amores Miren que bello Todo No me canso Que estoy orgullosa De mí Y nada mis amores Espero que les haya gustado Este blog Yo lo disfruté Voy a hacerle un blog Decorando la sala Déjenme enseñarles Los colores Para que vean Parte de lo que yo ordené Ok Aquí tengo Los cojines Los vamos a ir Con un color verde Verde Para otoño Y cuando entre el invierno Lo voy a combinar Con rojo Así me ahorro El tiempo Porque sé que voy a estar Súper ocupada Miren que lindo Que es ese cojín Y esta cortina Hermosa Y la voy a acompañar Con una cortina dorada Y este cuadrito Lo quiero poner aquí En el área de De Ay, lo abrí De la de mi oficina Que antes era El área del comedor Miren que hermoso Y dice I still remember The day I prayed For the things I have today Yo aún recuerdo Los días que llorabas Por las cosas Que hoy en día tengo Y sí, mis amores Yo acuerdo Que yo le pedí al Señor Descendimiento Claridad Un propósito Y poder yo Volver realidad Algo que me apasiona Tal como la cocina Tal como el área de la belleza Tal como Ayudar a otras personas Y siento que Lo que estoy haciendo Me da esa herramienta Me da esa satisfacción personal Y nada, mis amores Es un Es un logro Quiero mostrarles Una tabla que yo tengo Que es como una exposición De cuando usted quiera ver algo Bajo la fe Un recordatorio Constante De cuando usted tiene un propósito Usted lo quiere ver Realizado Bajo la fe Yo hice esta tablita ¿Verdad? Y puse unos mensajes Motivadores Y entre ellos Mis amores Dice Creative control Control creativo Chase the sun Perseguir el sol A mí me gusta No girasol Ustedes saben Todas esas cosas Time to shine Tu tiempo de brillar Cuál es toda la vida Mis amores Vos Jefa An eye for beauty Tener un ojo Para la belleza Y yo me reflejo Y el tiempo Mis amores El tiempo Lo es todo Por eso puse la imagen De este reloj Y todas estas palabras Si usted quiere tener Algo que le empuje Que la motive Que la acerque un poco más A eso que usted se quiere Proponer en la vida Haga algo Sea que usted haga algo En el background De su celular Lo hace Le coge un screenshot Lo pone como su background En el celular Lo que usted quiera Pero bueno Hablando de eso Voy a hacer eso ahora Con mi celular Mi amor Porque eso está Hermoso Nada mis amores Que se denme la bendiga De manera sobrenatural Y esperen el video Haciendo el cambio A mi sala Y Dios mío De donde me salieron Tú esta Tú esta bombista Bye Love you guys No te olvides Suscribirte Si no te has suscrito Y no te olvides Mi amor De dejarme tu like Porque me ayuda Con el algoritmo De mi Canal Y también mi amor Déjame cualquier comentario Positivo Si tienes la campanita Puesta Quítale Y vuelve a activar Mi amor Porque a veces Mi amor Cuando uno tiene tiempo Quitado del medio Ay mi amor Pero espérate Ahora que te estoy hablando Se me ha olvidado Ay señor Te da hermosura Que yo tengo aquí Miren Miren esta matica Mi amor Espérense Mírenla A ella Mi amor Mis tres bebés De Romero Ella está hermosa Dios me la guarde Dios me la cuide Ustedes saben Que yo sigo Lo que con la mata Y tuve que incorporar Algo de mis maticas Aquí en mi área de trabajo Me siento tan Tan en paz Tan incómoda En mi área de trabajo Que no hay palabras Para describir lo que siento Love you guys Have a good night